Música y ahi estuvo voy a echarme un descanso de 10 horas si ya va haciendo horas ah si como ahi están y aquellos que le faltan ahi vienen, vienen, vienen pero si ya algo tal hey que pasa? hey como estamos ya? estuvo? si ahorita estamos viendo que terminamos esto aqui porque mirar por lo mas pequeño como se han puesto asi muy asofocados por eso pasamos uno de aqui ah esta bueno si y que onda? a ver si va a venir el palo ojala que venga si ojala porque ya va siendo hora para que nos vayamos a echar por allí una jugadita crees que va a venir ahora? yo digo que asi va bien va a que ahora toca va a que ahora toca uy uy mira pero a como quiera viene el pues a veces viene como a laguna pero mi amigo es una tose porque no vamos a entrar en la tortillita mientras viene el? pero vamos a jugar después nada mas a dar? ahi yo digo que es que no hay piada tenemos que alivianarlo no puede faltar no que ya va a quedar hasta buenos dias muchachos buenos dias como estan? bien cansado me imagino? ahi no tanto pero ahi un poquito mentalmente porque habia que hacer un montón de cosas pero ya esta todo y que tal alla con la leña? la patearon todo? si, solo que dejamos un poco que esta bien podrida no sea inservible por la falta de personal me cubri bastante leña y ustedes como van? bien ya pasamos los otros mas grandecitos ahi a la otra jaula ahi si ya sube ya es patrón vale voy a cancelarlo la semana y espero que la otra semana esten con todo vaya bueno miren ustedes estan ganando plata aqui ah pues si gracias a dios que estamos ganando si es que nos hagan trabajo si les graciamos bastante bueno contemplen un trabajo porque no en cualquier lugar van allá bueno yo los dejo porque nomas eso me tenía preocupado venirles a pagar pero bueno gracias muchas gracias les dejo entonces les dejo entonces les dejo entonces les dejo el lunes a la misma hora a la misma hora nos espero nos dejo que les dejo bien entonces que le damos un lado demole demole pues no pero quizás ya no ya vas de gallina vos ya vas de gallina vos ahora que tienes el dinero ya se esta rajando demole hombre estoy pensando que voy a comprar otras cosas demole hombre la otra semana pues si falta la otra y la mujer ahí la baja ya co pues si ya lo dejamos de gallina pongámosle a 5 pues a 5 baratillas pongámosla va órale que va a ser la otra miren la otra que va a ser que va a ser de gallina que va a ser la otra que va a ser No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo quería molestar, pero igual no está. ¿Y va a venir luego? ¿No sabe? No sé, fíjese, desde la mañana no está. ¡Pum, chica! El único que tal vez me podía ayudar con eso. Quería ver si me prestaba un dinero, pero... Sí. Pero no está para él. Yo no tengo igual lo que tuviera la vida. Bueno, está bueno entonces, ahí. Lastimosamente, pero... No, tal vez mañana lo encuentre aquí, tal vez. Ya mañana no creo que me sirva de mucho, pero... Pero te agradezco, oye. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Bye. Con esa de tu cara ya me lo dijiste todo. ¿De qué? Pues ya venís a pelear otra vez. ¿De qué? ¿Hace horas que tenías que haber venido y mirá la hora que venís? ¿Y tus cosas? ¿Que no ves que allá por el callejón venía cuando nos salieron dos tipos, pues me quitaron las cosas? Mira, yo ese cuento ya me lo sé. Muchísimas veces me has dicho que te han robado, que te han golpeado. Ya no hayas ni qué excusas poner. Mejor decime que te gastaste el dinero jugando y tomando. ¿Y me han dado tomando? No me crepas. Ay, ¿cómo crees que te creas si todo el tiempo pasas mintiéndome? Pero yo ya me cansé. Son tantas veces que te he perdonado porque de verdad te quería, pero... ¿Sabes qué? Ya me cansé de esta situación. Vos nunca vas a cambiar. Siempre vas a seguir en los mismos oficios. Mi amor, pero perdoname. Es la última vez que lo hago, de verdad. Te pido perdón. Yo sé que la regué. Desde hace mucho tiempo venís diciendo que es la última vez y siempre haces lo mismo. Pero ¿sabes qué? Quedarte con tus vicios que yo ya me cansé. Mi amor, por favor, perdoname. No lo vuelvo a hacer, mi amor. Vieja. No lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Gracias.